Desde Guacabamba, Piura Luz O'Hera y su grupo Elegantes de la Inspiración Me dicen, me cuentan, te vas a casar Me dicen, me cuentan, te vas a casar Que te vas con ella mañana al altar Que te vas con ella mañana al altar Yo sí te deseo la felicidad Yo sí te deseo la felicidad Y tu amor primero no lo olvidarás Y tu amor primero no lo olvidarás Llena de tristezas y recordaré Llena de tristezas y recordaré De aquellas promesas que dijiste ayer De aquellas promesas que dijiste ayer El orgullo pudo más que tu amor El orgullo pudo más que tu amor Termino con todo lo que soñamos Termino con todo lo que soñamos Me dicen, me cuentan, me cuentan Que te vas a casar Vete con ella y que seas muy feliz Promotor a la OXA Y vamos por más Me dicen, me cuentan, te vas a casar Me dicen, me cuentan, te vas a casar Que te vas con ella mañana al altar Que te vas con ella mañana al altar Yo sí te deseo la felicidad Yo sí te deseo la felicidad Y tu amor primero no lo olvidarás Y tu amor primero no lo olvidarás Llena de tristezas y recordaré Llena de tristezas y recordaré De aquellas promesas que dijiste ayer De aquellas promesas que dijiste ayer El orgullo pudo más que tu amor El orgullo pudo más que tu amor Termino con todo lo que soñamos Termino con todo lo que soñamos Tanto me amabas tú, tanto te amaba yo El destino nos enseñó a destruir nuestro amor Dice, todo terminó, ya todo se acabó Y ser feliz tú con ella, yo te tengo que olvidar Tanto me amabas tú, tanto te amaba yo El destino nos enseñó a destruir nuestro amor Dice, todo terminó, ya todo se acabó Y ser feliz tú con ella, yo te tengo que olvidar Tanto me amabas tú, tanto te amaba yo El destino nos enseñó a destruir nuestro amor Dice, todo terminó, ya todo se acabó Y ser feliz tú con ella, yo te tengo que olvidar Tanto me amabas tú, tanto te amaba yo El destino nos enseñó a destruir nuestro amor Dice, todo terminó, ya todo se acabó Y ser feliz tú con ella, yo te tengo que olvidar Y ser feliz tú, tanto te amaba yo Y ser feliz tú con ella, yo te tengo que olvidar Y ser feliz tú, tanto te amaba yo Y ser feliz tú, tanto te amaba yo